Elche ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos una jornada más después de este parón invernal, al igual que la plantilla del Elche. Somos frangiverdes en Regresa, en Regresa con todos vosotros. Cada miércoles estaremos, como siempre, en elchedirecto.com, también en elchediario.es y también a través de nuestro Facebook nos puedes seguir y nuestro Twitter. Hoy contamos con un invitado que muchos de vosotros queríais que trajéramos y no es otro que el flamante fichaje en este mercado invernal del Elche Club de Fútbol, Arón Ñiguez. Arón, ¿qué tal? Saludos y gracias por venir aquí a Somos frangiverdes. Un placer. Pues Arón Ñiguez, en llegado de la Almería, siempre se ha comentado, han habido muchas ocasiones en las que Arón ha podido recalar en el Elche. Arón, la verdad es que ya comentabas en tu presentación que fue muy emotiva, que es un sueño para un licitano poder vestir la franja verde. Sí, es un sueño hecho realidad y la presentación yo creo que se hizo todo. Fue muy bonita, muy emotiva y llevo una ilusión enorme. Debe ser, porque yo me pongo un poco como si fueras tú, que vivimos el Elche desde dentro, pero ser del Elche y vestir esa camiseta, al principio yo si me imagino en el estadio Martín del Valero jugando, para mí sería, pues lógicamente, o para cualquiera de nuestros aficionados y que nos están viendo, ahora sería muy especial, ¿no? ¿Cómo es para ti el verte vestido de franja y verde? Al principio raro, ¿no? Tú lo has dicho, especial. Y raro sobre todo, porque siempre he sido una aficionada, sigo siendo una aficionada más, y gracias a Dios ahora mismo soy parte de la primera plantilla. Son cosas que a lo mejor aún no soy consciente, porque tengo muchas anécdotas con mi familia, con mis hermanos, de saltar en anexo, donde ahora mismo entreno, saltar, colarnos, de jugar allí, de ver en todas las temporadas al Elche como aficionado, y ahora tengo la gran suerte de ser yo. Y, Aarón, ¿cómo fue esa llegada? Porque sí que es cierto que recuerdo que en elchedirecto.com hicimos una entrevista cuando terminó aquel partido del Festa de Elche, que bueno, que defendía los colores, lógicamente, de la Almería, antes de irnos a ese parón invernal, también llegaste a jugar aquí, en el Martín del Valero, defendiendo los colores de la Almería, y en apenas dos o tres semanas todo se hizo, pudiste venir a Elche y la verdad es que fue muy rápido todo, ¿no? Fue todo muy rápido y yo creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Incluso yo. Fueron puertas abiertas que se iban quedando un poquito abiertas y fuimos haciendo las cosas, y poco a poco eso hizo, pero vamos, yo creo que nadie lo esperaba y fue todo muy rápido e inesperado. Hablando de Elche, Aarón, desde allí, de cómo lo veías y ahora cómo lo estás viendo, es cierto que lo que vemos, sí que es cierto que se ve a un vestuario muy unido, ¿qué vestuario te has encontrado? Un vestuario enorme, no lo digo por decir, yo creo que llevo una semana, se cumple ahora mismo, y tengo un vestuario muy bueno, muy sano, y que gracias a Dios me han recibido colores de los abiertos. Ha sido muy fácil integrarse al grupo, sigo en ello porque estoy en un periodo de alimentación, pero la verdad que son personas fenomenales. Y también cuentas con la confianza de Fran Escribá, sí que es cierto que el míster comentó que apostó por tu fichaje, y nada más venir, prácticamente dos o tres días de entrenamiento, te he dado minutos allí en el último partido, lo diste todo, apenas los minutos que jugaste, buenos comentarios por parte de la prensa y de la afición, y eso es positivo, ¿no?, que tener la confianza de Andy el míster, ¿no? Sí, yo creo que para todos jugadores es muy importante tener la confianza del míster, y sí, es cierto que yo personalmente no lo esperaba, ¿no?, porque sí que es cierto que entreno toda la semana, pero bueno, tuve la fortuna y la desgracia para el equipo que Linares lesionó, entonces pude entrar, pero bueno, esperemos que vuelva pronto, y luego pues en el campo el míster lo decidió así, y bueno, pues vengo a sumar y a ver todo de cara. Ha dicho Escribá que en la última rueda de prensa previa al partido anterior, que quiere otra vez sacar esa vena goleadora de Edo Ñiguez, todos saben que Aarón ha sido seleccionado por las categorías inferiores de la selección española, fue campeón de Europa, si no recuerdo mal, sub-19, también jugó un europeo, un mundial sub-20, ¿dónde fue? Sí, en Egipto, un mundial sub-20. Un máximo goleador, con cuatro tantos. Sí, bote de bronce. Efectivamente, cinco, pero va a ser una goleadora de la selección española, porque este es un octavo de final, tengo ahí controlado. Y bueno, pues lógicamente ha sido más goleador Aarón casi en las filas de España que en los clubes que has estado, ¿no? Sí, en categorías inferiores siempre he tenido cifras de goles bastante altas. Es cierto que luego a nivel profesional ha bajado el listón, y también es cierto que he jugado más pegado a banda, más específico a banda, que también en categorías inferiores alternaba entre la banda, la delantera, la media punta, jugaba siempre, tenía libertad y también tenía minutos como referencia. Entonces, bueno, es una cosa que creo que se me da bien, que creo que he tenido, y que si el míster necesita eso, pues sí, lo intentaremos. Porque tú has dicho que te sientes cómodo en cualquiera de las cuatro posiciones de arriba. Puedes jugar media punta, de punta, por la izquierda, por la derecha, o sea que donde haga falta, en esas cuatro posiciones te desenvuelve muy bien, ¿no? Sí, en cualquiera de esas cuatro posiciones me encuentro cómodo y ya es decisión del míster. Y, Aarón, para terminar, y antes de tirar una sección que también muchos reclaman de algo personal, el Elche estáis con 49 puntos. Aparte de ser la mejor primera vuelta de la historia de la segunda división, también se empata con el Deportivo de la Coruña como la mejor vuelta histórica. Si echamos la mirada hacia atrás otras temporadas, vemos que, excepto la temporada pasada, donde el Depor y el Celta hicieron 92 y 86 puntos, si no recuerdo mal, otras temporadas incluso se ha subido con 73 puntos, como consiguió la Real Sociedad cuando subió a primera división. Apenas serían ganar diez partidos y estar en primera, a pesar de que al míster le gusta decir, y es una buena filosofía de que cada jornada es una liga para él, pero el objetivo está más cerca que nunca, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que ser realistas, pero sabiendo dónde estamos, ¿no? Creo que es cierto que tenemos un colchón muy bueno y unos puntos magníficos que se ha hecho, pero que eso es pasado ya, y que ahora tenemos que ir partido a partido. Cada partido tomarnos con una final, que cuanto antes consigamos puntos, pues será todo más fácil y más sencillo. Pues esperemos que celebremos con Aarón y con todo, con toda la plantilla. Pronto el ascenso, aquí siempre decimos a la palabra el ascenso, a pesar de que al míster no le gusta, pero lógicamente es algo que después de 25 años y que creo que estuviste en aquel partido de que jugamos contra el Granada aquí, que perdimos el ascenso, es la espinita que llegamos deseando todos los que casi no recordamos a Elche en primera, ¿no? Sí, ese partido nos hizo mucho daño. Yo creo que teníamos una ilusión enorme. El Elche estuvo a un nivel muy alto durante la temporada y llegar a ese extremo de un partido y luego ver cómo ha sucedido ese partido pues es muy doloroso, pero bueno, eso queda atrás y yo creo que eso nos tiene que hacer más fuertes y más unidos a todos para ahora, como se está llevando la Liga, que está cerquita, que queda mucho, pero que es un sueño que tenemos que hacer en realidad en junio. Pues seguro que sí. Sí, y ahora entramos en la sección de Marta Fernández con redes sociales con vuestras preguntas, las preguntas que nos habéis dejado para Aarón Ñiguez. Bienvenidos a la sección de redes sociales. Llegó el momento de preguntarle a Aarón Ñiguez vuestras preguntas. ¿Estás listo, Aarón? Sí. Bueno, pues comenzamos. David Moreno te pregunta ¿qué sientes al haber vuelto a casa? Muchas cosas. Alegría, ilusión, satisfacción y sobre todo felicidad. Y Forza Health te pregunta ¿qué haría si él se ascendiera? Muchas cosas. Puedo hacer muchas cosas con los amigos, con las familias, tengo cosas que, bueno, cosas que no hemos dicho que si se asciende pues quiero hacerlas. Juan Fran García te pregunta ¿en Almería, a través de las redes sociales te critica mucho? ¿A qué se debe? Bueno, puede ser porque la forma que ha salido salió tan rápida y que no he tenido casi tiempo de despedirme y puede ser también pues bueno, es un equipo rival. ¿Y te gustaría mandar a la afición de Almería un mensaje o...? Sí, bueno, yo a ellos yo en rueda de prensa me preguntaban por ellos y yo estoy muy agradecido. Yo he estado un año y medio que me han tratado en casa he estado muy feliz luego a todos y de aquí pues agradecerle todo lo que me han dado. Cede Crispi te pregunta ¿al ser nuevo en el equipo ¿con qué jugador o jugadores te llevas mejor? Bueno, tenía ahí una pequeña ventaja porque con Héctor Verdez con Fidel los conocía y ya tenía amistad pero es cierto que como bueno, pues la gente también generé la verdad que con la mayoría me llevo muy bien o sea, he tenido muy buen trato con todos. Y Vama Enrique te pregunta ¿cómo celebrarías un gol ante el Hércules? No sé yo creo que esas cosas salen naturales cuando si lo marco ahí bueno, me puedo volver loco. Sería muy especial ¿no? Bueno, ya ves tú ¿no? Recién llegado y el primer derbi marcar contra el Hércules en tu primer derbi pues puede ser impresionante. A Jan Vicente dice ¿qué te gusta más de la ciudad de Elche? Las palmeras. ¿Las palmeras? Las palmeras siempre que porque yo siempre bueno, como todos saben he estado mucho tiempo fuera y siempre que ya empezaba a ver palmeras y tal me recordaba a Elche en cualquier sitio. Elche en el Corp dice buenas Aarón lo primero lo primero felicitarte por la vuelta a la ciudad y a tu equipo ¿podrías describirnos tu paso por el Rangers? Sí pues tuve un año donde empecé la segunda temporada también pero como ya empezó antes luego fui al Celta pero fue muy buena fue una experiencia muy buena no jugué mucho pero me aportó demasiadas cosas ¿no? aparte de que aprendí inglés pero un equipo enorme y donde estuve muy a gusto y yo creo que ahora lo están pasando mal los aficionados pero esperemos que esté donde se lleve que es en nivel muy alto ¿te costó adaptarte a la ciudad? No sí que pasé mucho frío pero fue tuve la suerte que antes estuve en Grecia empecé a aprender inglés y allí bueno lo perfeccioné más y me pude desenvolver bien y también tenía Nacho Novo que fue como un padre para mí allí Vale y Mabau dice ¿cuáles crees que son los motivos para que los padres de los niños que despuntan los lleven a otras canteras? ¿os motivos? Sí no lo sé la verdad no lo sé cada uno eso es muy personal eso cada uno lo tiene que valorar y pensar y me cago en 10 bonito nombre entre comillas dice que si te ha dado tu padre algún consejo sí todavía me lo ha dado quizá ahora menos porque sabe que en este momento menos porque sabe que todo lo que conllevo yo creo que mi padre siempre ha estado muy encima mía y bueno me dice que esté tranquilo que disfrute del momento Álex Elche dice Aarón enhorabuena por el debut demostraste tener condiciones para ser titular en solo 10 minutos si el Elche asciende y Almería no ¿a qué jugador te traerías? ¿el Almería? ¿a cuál jugador me traería? a Berza me traería ¿a Berza? ¿y alguno más? bueno hay jugadores muy buenos Ale y Vidal Miguel Corona Charles Aarón Mejía yo creo que hay un equipo muy bueno tiene un equipo muy bueno R Mora barraja 87 te pregunta en el último Elche Almería sabiendo que tenías medio pie fuera y medio pie aquí ¿te fastidió la derrota o te alegraste? no en ese partido no se sabía nada no sabían nada no había nada a partir de ese partido más adelante para empezar las negociaciones o el interés pero en ese partido ya te digo yo que no había nada y por último Martí te pregunta ¿cuáles han sido los motivos para que el Elche te haya ofrecido un contrato de cuatro años ya que es raro aquí? bueno eso hay que preguntárselo a ellos por parte pueden mostrar interés también soy joven pero esa pregunta más para ellos yo bueno por responder el campo sobre todo todo el apoyo y el interés que han puesto en mí bueno y como dices que sabes inglés ¿cómo se dice mucho Elche en inglés? mucho Elche no te puedo decir que es Camon Elche que es ahí como se dice la frase gracias por contestar a los aficionados nada y hasta aquí la sección de redes sociales ahora le tengo a contestar a la pregunta secreta ¿cambiarías la música en el vestuario? bueno creo que llevo poco tiempo para tomar esa decisión pero sí que es cierto que somos un grupo grande y que cada uno tiene su gusto de música y cada uno tiene que tener su espacio para escucharla y aquí estamos en la sección algo personal donde descubriremos qué es lo que hace Aaron Niguez después de un día de entrenamiento normal cuáles son sus hobbies sus aficiones yo siempre siempre he dicho que lógicamente son personas y aparte de entrenar todos los días de prepararse para ese partido que tienen todos los fines de semana pues también disfrutan de la vida lo que se puede como lo hacemos todos nosotros Aaron ¿qué es lo que te gusta hacer un día normal terminas el entrenamiento y vas a comer y luego ¿cuáles son las aficiones de Aaron Niguez? bueno pues eso ir a comer hacer la siesta que no la perdono hay que estar descansado para el día siguiente sí ir a la siesta no la perdono y luego pasear por el centro ir de tiendas pero poco más y luego a casa otra vez ahora que estás aquí en Elche supongo que podrás disfrutar más de la ciudad después de todo tu periplo que a pesar de contar con tan solo 23 años pues has conocido otros países como Grecia como Escocia pero nada tan bueno como estar en Elche supongo sí pues ahora aprovecharé Elche al máximo teniendo familiares amigos pues bueno tendré muchas visitas tendré muchas cosas que hacer y bueno más entretenido estaré la lectura ¿qué te gusta más? la lectura las películas ¿eres aficionado al cine? al cine sí bastante la verdad cine de drama de miedo me gusta bastante y también lógicamente con todos los los compañeros que han pasado por aquí por Somos Franji Verdes nos ha comentado bueno pues la la afición a la Playstation o a la Xbox puede ser una u otra lógicamente de momento todos nos han comentado que juegan al Pro al Pro 2013 lógicamente que es el de este año Aaron es de Pro de FIFA ¿no le gusta la Play? yo soy de Play y especifico de FIFA 2013 haces mal porque tienes que ser de Pro pero bueno también le hemos dicho que a los compañeros que seguramente aquí vamos a preparar un especial donde dentro de unas semanas os informaremos donde contaremos con algunos componentes de la plantilla haremos un campeonato con lo cual te recomiendo que vayas practicando al Pro porque seguramente el campeonato será de Pro porque lo voy a decir yo con lo cual te defiendes en el Pro también me entrenaré ¿qué equipos porque seguramente también ahora con el tema de online que lógicamente muchos estamos jugando online porque no siempre tenemos a alguien al lado con el que jugar por si alguno de nuestros aficionados seguro que nos están viendo y que juegan al FIFA ¿qué equipos escoge Aaron Níguez para jugar al FIFA? bueno dentro de los creo que típicos Madrid, Barcelona City, Chelsea me gusta mucho jugar con el Bayern de Múnich y con el Borussia Dortmund me gusta mucho ¿equipos alemanes? sí y esa filosofía de las jugadoras que tienen me gustan la verdad bueno pues la verdad es que ya sabéis si os estáis jugando online al FIFA y veis que os enfrentáis al Bayern de Múnich o al Borussia Dortmund seguramente estaréis jugando con Aaron Níguez online y sí que es cierto que es raro es raro que en juegos como el Pro o como el FIFA se coja a esos equipos o sea que yo creo que tienes que defenderte muy bien de momento nos han dicho que Miguel Palanca es el número uno en estos juegos con lo cual a ver si yo me he informado también y me han dicho que Miguel es muy bueno pero bueno vamos a verlo pues ahora Aaron va a disfrutar más de la ciudad porque todos los ilicitanos disfrutamos de estar aquí entre palmeras vamos ahora a ver si Aaron es capaz de superar en esa sección que os gusta tanto en el reto ese récord establecido por Damián Suárez con 13 bolitas vamos ya con el reto y aquí estamos en la sección del reto hoy con Aaron aquí están las famosas pelotitas recordamos como va la clasificación Edu Alvácar con 7 pelotitas en el cubo nuestro cubo mágico también de color negro y primero pues va Damián Suárez con 13 13 han sido Aaron las que ha conseguido Damián ¿será es capaz de en un minuto superar a Damián Suárez? está difícil pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo pues Aaron si estás preparado puedes empezar empieza en la cuenta atrás en minuto ahora momento está ahí cogiendo ya lleva una esa se le va al palo 2 3 te recomiendo que cojas ya varias en la mano es un truco 4 al palo vamos a ver ya ya me he descontado ya no sé si son 5 luego los contaremos todos para que lo veáis 5 ahora vamos a ver 6 7 te quedan Aaron 25 segundos te has empatado ahora mismo con Edu Alvácar 7 tienes que superar a Edu vamos con 15 segundos 14 segundos tranquilo te queda tiempo para meter una por segundo y tener el récord yo me he descontado lo vamos a contar porque no sé cuántas llevamos nos quedan 3 segundos 2 segundos 1 segundo y tiempo 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 cumplido no sabemos Aaron tú tampoco has llegado a la cuenta 9 así que te ha sido vamos a ver se ha puesto contento porque seguramente va a no quedarse último vamos a ver cuántas pelotitas ha logrado Aaron Níguez introducir cuántas cuentas hay vamos a contarlas 8 o 9 vamos a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 efectivamente Aaron ha contado mejor que yo son 9 no ha superado a Damián Suárez pero sí que al menos ha superado a Edu al vaca el pobre Edu logo cuando te vea te va a decir que lo has dejado último todavía en la clasificación muy importante era eso no había el último pues de momento Damián el zorro Suárez continúa siendo nuestro líder aquí en el en el reto con 13 actualizamos la clasificación Damián Suárez 13 por detrás le sigue Aaron Níguez con 9 y se queda último Edu al vaca a pesar Aaron de Edu ser el prácticamente que lanza todos los tiros libres pero con las pelotitas no estuvo muy muy acertado por eso estoy tranquilo pues hasta aquí ya continuaremos con el reto la próxima semana y ya se está poniendo interesante la clasificación pero la verdad es que la distancia que tiene Damián Suárez con el resto ya se va haciendo considerable esperemos que hayan disfrutado de estos momentos de estos minutos que hemos compartido con Aaron Níguez aquí en Somos Franji Verdes y que continúen con nosotros la próxima semana darte el gracias Aaron por estar con nosotros y esperemos que ha pasado un rato agradable muchas gracias y ha estado muy bien gracias hasta aquí Somos Franji Verdes como siempre en elchedirecto.com y en elchediario.es ¡Gracias! ¡Gracias!